¡Suscríbete al canal! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a dos jugadores que pueden llegar a ser refuerzos de River en lo que queda de este mercado de pases. No los dos claramente, pero Marcelo Gallardo está al tanto de poder traer alguna incorporación más por la baja de Rodrigo Alviendro. Es cierto que hay poco tiempo, hasta el próximo 6 de septiembre, para incorporar futbolistas que estén en algún club del fútbol argentino, pero como ya lo he dicho, Gallardo está evaluando y analizando absolutamente todo. En este video en particular vamos a hablar de dos jugadores cuyo presente es verdaderamente muy bueno, que están en este momento formando parte de otro equipo del fútbol argentino, de hecho juegan los dos en el mismo club, y en definitiva la posición en la cual se desenvuelven en la mitad de la cancha es similar a la de Alviendro. Es cierto que ninguno de los dos es exactamente igual al jugador que lamentablemente sufrió una luxación en uno de sus hombros y que estará aproximadamente 60 días afuera de las canchas, pero aún así lo que hoy tiene en mente Gallardo en caso de traer un jugador es traer a ese futbolista complementario que puede ayudarle a armar y mejorar la mitad de la cancha, que ya de por sí con Alviendro disponible no estaba armada porque tan solo habían pasado 5 partidos desde que Gallardo había vuelto a hacer el DT, y ahora tiene que tratar de empezar en contra del equipo porque se vienen los partidos más importantes del semestre. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando un panorama un tanto más general de lo que quiere Marcelo Gallardo en este momento para su River y con la posibilidad de traer un refuerzo más, sabiendo que en su momento había bajado la persiana. Recordemos que Gallardo había pedido a tres jugadores concretos, apenas arrancó su segundo ciclo en River, estos futbolistas eran Germán Pesera, Maximiliano Mesa y Gonzalo Montiel, los primeros dos vinieron, el último no pudo llegar porque tenía la idea de seguir en Europa y arribó Fabricio Bustos. Y después, una semana más tarde, se dio esa oportunidad de mercado que generalmente Gallardo y los dirigentes de River quieren aprovechar, y se pudo contratar a Marcos el huevo a cuña. Después de eso, Gallardo ya había hecho la evaluación correspondiente del plantel, y lo único que estaba tratando de pactar a algunas salidas, que algunos futbolistas que no iban a sumar tantos minutos, se fueran a otros equipos como para poder tener más continuidad y regularidad. Pero no tenía en la mente incorporar algún jugador más en este receso porque no quería que el plantel quedara súper poblado. Sin embargo, claramente, la lesión de Rodrigo Aliendro, aquella importante dolencia que sufrió el domingo 25 de agosto en el duelo en el cual River y Newell se empataron 0 a 0 en el Estadio Monumental, provocó que se volvieran a abrir las puertas del mercado. En ese duelo, y luego de haber ido mal al piso, Aliendro sufrió una luxación en uno de sus hombros. Afortunadamente para él, no tiene que ser operado, y eso significa que volverá a las canchas antes de lo previsto, pero en vez de ser cuatro meses los que estará fuera del campo de juego, serán dos y es un tiempo lo suficientemente prolongado como para perderse la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Colo-Colo, el Superclásico ante Boca, la hipotética serie de semifinales de la Libertadores, si es que River elimina al conjunto chileno, ya sea contra Fluminense o Atlético Mineiro, y obviamente gran parte de lo que será lo que resta de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Gallardo había utilizado a Aliendro como titular en los dos partidos antetalleres, quizás los dos encuentros hasta ahora, más relevantes que ha tenido el muñeco desde que regresó y asumió en su segundo ciclo como DT del Millonario. Y con la baja del ex jugador de Colón-Atlético-Tucuman ante otros, claramente se abrió la posibilidad de contratar un futbolista más, y Gallardo ha estado evaluando posibilidades con todos los ítems que ya no pueden ser utilizados. ¿Qué quiero decir con esto? El 26 de agosto cerró el TMS para contratar jugadores de fútbol internacional, esto quiere decir que automáticamente quedaron descartados todos los futbolistas que estén en equipos del fútbol del exterior, y solamente hasta el próximo 6 de septiembre se pueden incorporar jugadores que estén disputando partidos y pertenezcan a otro conjunto del fútbol argentino, o a su vez futbolistas cuyas fichas estén libres, es decir, jugadores que estén con el pase en su poder. Por lo pronto en este vídeo ahora voy a estar hablando de dos jugadores puntuales que están teniendo verdaderamente una liga profesional fantástica, de hecho cuando River le tocó enfrentar al equipo en cuestión en el cual están jugando, tuvieron un nivel muy pero muy bueno, y en general han sido muy regulares a lo largo de este 2024. River está claro que necesita futbolistas que se pongan la camiseta y jueguen, es cierto que por lo pronto seguramente el muñeco sepa arreglárselas aunque no venga ningún refuerzo y ante la lesión de aliento, pero aún así sabe perfectamente que necesita futbolistas de jerarquía porque River no te espera y cualquier traspié que pueda tener el millonario puede significar el hecho de no pelear la liga profesional y quedar afuera de la Copa Libertadores, y para reducir el margen de error a lo mejor Gallardo piensa en un último fichaje. El primer jugador es uno que se haya ido mencionando durante las últimas semanas, es Rodrigo Echeverría, futbolista de 29 años, un mediocampista que se desempeña en Huracán, y que durante este semestre ha verdaderamente tenido un nivel muy pero muy bueno, un jugador completo que en la mitad de la cancha puede moverse tanto como volante central, como también al lado de un número 5 de marca. Es un jugador de buen pie, de buen pase, que tiene buena ubicación y que además sabe hacer los relevos cuando sus compañeros se van al ataque. Obviamente el impedimento para contratar Echeverría es puramente económico. Huracán, el club dueño de su ficha, pretende alrededor de 10 millones de dólares. Ya en su momento con anterioridad en este mismo receso, Racing había ido en su búsqueda y le había ofrecido al globo 3 millones de la moneda estadounidense por el 50% de la ficha, propuesta que fue rechazada de manera inmediata por la dirigencia del conjunto de Parque Patricios. Es el jugador que si vemos las redes sociales quizás los hinchas de River más piden de todos los que hay en el fútbol argentino. Más allá de toda la situación que se vivió en el último tiempo con Iker Muñahín, el jugador español que vino a la Argentina para tratar de jugar en River y que no se ha dado lamentablemente su llegada, fuera de eso que tiene que ver más con un fanatismo propio del futbolista, hablando en términos futbolísticos y viendo al posible reemplazo de Aliendro, Rodrigo Echeverría siempre fue el jugador que los hinchas, por lo menos a través de sus redes sociales, pidieron como para reemplazar a Aliendro. Y Gallardo lo ha evaluado, no es un jugador que les disguste, pero todavía, por lo menos cuando estoy haciendo este video, no le ha dado la orden a la dirigencia de que vayan a fondo por él. Todavía River no ha hecho ninguna propuesta concreta y formal como para que los directivos de Huracán analicen la posibilidad de venderlo. Lo que hay que tener en cuenta en cada una de estas situaciones es la presión también que puede ejercer el futbolista, porque estamos en una situación muy similar a la que se vivió en el mercado de enero, por ejemplo, con Agustín Santana. River estaba terminando su participación en el periodo de transferencias, no incorporado básicamente a nadie en el mercado de pases, y en el último día de pretemporada se lesiona Santiago Simón, que para Martín de Micheli se era lateral por la derecha. En ese entonces, tanto los secretarios deportivos como el director técnico entendieron que a River le faltaba un marcador de punta diestra, y de esa forma River fue en búsqueda de Agustín Santana, que en ese momento estaba en defensa y justicia. El millonario hizo una oferta, la primera fue rellazada, y los dirigentes del elenco de Florencio Varela habían descartado la posibilidad de vender al jugador, además de que lo habían declarado intransferible. Sin embargo, fue el propio futbolista quien ejerció presión para venir a River, le dijo en ese entonces al director técnico del halcón de Varela que no quería seguir jugando allí, no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes en el siguiente partido, y es por eso que a la dirigencia de defensa y justicia no le quedó otra que aceptar la oferta de River. Después está claro, el más grande tuvo que poner el dinero, que en ese entonces fueron 4 millones de dólares, y seguramente también tendrá que poner un número muy elevado si es que en definitiva quiere contratar a Rodrigo Echeverría. No va River a sacarlo por un coste menor. No estamos hablando de una oportunidad de mercado como sucedió con el huevo Acuña. Estamos hablando de que en definitiva River va en búsqueda de una de las grandes figuras del fútbol argentino, por lo menos en este 2024, y de sin lugar a dudas uno de los mejores mediocampistas que hoy por hoy está teniendo el torneo local. Es para muchos el jugador ideal para reemplazar al viento de la mitad de la cancha, y Gallardo también lo sabe. Veremos qué es lo que sucede en estas últimas horas de mercado, si es que River hace un nuevo movimiento oficial. Otro punto a tener en cuenta es que Echeverría es un jugador de selección chilena. El River en este mercado ha tenido que incorporar futbolistas de selección como para mejorar la plantilla. Es cierto que el momento actual de la selección de Chile no tiene nada que ver con el momento de la selección argentina, teniendo en cuenta que Germán Pesela y Marcos Acuña son dos jugadores de selección que han sido refuerzos de River y que llegaron a este mercado. Pero aún así, el hecho de que sea titular indiscutible en el combinado chileno para Ricardo Areca, el DT argentino que hoy está al frente de la roja, hace que nos demos cuenta de que Echeverría es claramente un futbolista importante, no es un jugador más. Más allá de los instantes actuales que puedan estar viviendo cada uno de los países, cuando un jugador es selección, es de selección. Echeverría ha tenido un buen nivel en general en los tres partidos que ha jugado Chile en la Copa América de Estados Unidos 2024 y más que nada tuvo un aceptable rendimiento en el duelo que jugó contra Argentina por la segunda jornada de esa fase de grupos. Es un futbolista que ya mencioné sus condiciones y que además puede darle algo de personalidad al equipo en la mitad de la cancha. Tiene 29 años, River no está incorporando un jugador joven, de hecho tiene la misma edad que tenía Aliendro cuando llegó a River por allá a mediados del 2022 y en ese entonces recordemos que Aliendro se puso la camiseta de River y el partido de vuelta contra Vélez por los resultados de final de la Copa Libertadores lo jugó verdaderamente con muchísima simpleza, con un nivel verdaderamente alto y si bien es verdad que el resultado final lamentablemente no fue el esperado porque el más grande quedó afuera en esa instancia de la Copa Libertadores al empatar ese duelo 0-0, Aliendro no tardó mucho en rendir. Después todo lo que sabemos que le sucedió a Aliendro le jugó en contra, la cantidad de lesiones inesperadas que ha tenido, una fractura, un maxilar roto, dos luxaciones de hombro, todas cuestiones que obviamente le jugaron en contra como para convertirse en quien para muchos sería el jugador más importante en la mitad de la cancha de River. De hecho Gallardo nunca lo ha podido disfrutar del todo y ahora no podrá hacerlo hasta finales de este 2024. Veremos si la llegada de Rodrigo Echavarría puede un poco suplir el nivel que podría haber llegado a mostrar Aliendro. Digo que podría haber llegado a mostrar porque tampoco es que en la serie contra Talleres que fueron los duelos que jugó como titular bajo el mando del muñeco ahora en esta segunda etapa es que tuvo un nivel descoyante. De hecho en el duelo de vuelta lo terminó sacando en el entretiempo no por una cuestión de que su rendimiento haya sido bajo sino porque quería reforzar la mitad de la cancha y además porque se veía que el jugador estaba cansado. Hay que tener en cuenta que fue el único futbolista que el muñeco utilizó en sus primeros cuatro duelos como detén esta segunda etapa como titular. Aliendro estuvo desde el arranque en el empate contra Huracán donde justamente Rodrigo Echavarría estaba en el conjunto de enfrente. Fue titular en la ida contra Talleres. Fue el único de los 11 que fue titular en La Plata de los jugadores que disputaron el duelo de ida contra el equipo cordobés fue el único que repitió en el ámbito local y obviamente también fue titular en el duelo de vuelta. Solamente estuvo en el banco de suplentes en el cotejo del domingo posterior ante Newells que obviamente sirvió para darle algo de descanso porque había sido titular cuatro encuentros seguidos. Echavarría es un jugador además con un muy buen estado físico y que está preparado para jugar dos veces por semana. Hago esta aclaración porque a River se le vienen partidos muy importantes de manera seguida. Jugará contra Atlético Tucumán, contra Colo Colo, contra Boca, nuevamente contra Colo Colo y contra Talleres en un lapso de tiempo muy pero muy corto donde empezará a definir su futuro en la Liga Profesional del Fútbol Argentino y también en la Copa Libertadores. Y el otro jugador que voy a mencionar también es chileno, también juega en Huracán y es Williams Alarcón. Lo primero que quiero decir antes de meterme en detalles lo que es este futbolista es que Riva tiene dos cupos de extranjeros disponibles para incorporar, es decir, tiene bastante margen si es que quiere traer a alguien de afuera porque en este momento solo hay cuatro jugadores que están ocupando cupo, Miguel Ángel Borja, Nicolás Fonseca, Agustín Santana y Adam Vareiro. Recordemos que Pablo Díaz consiguió la doble ciudadanía y que Sebastián Boseli fue cedido a Estudiantes de la Plata. Y además hay que destacar que tanto Echeverría como Alarcón, esto es lo mismo para los dos, tienen contrato con Huracán hasta el 31 de diciembre del 2026. Esto quiere decir que no hay ninguna manera de correr al globo como para meterle algo de miedo de la posibilidad de que sus jugadores se vayan libres porque tienen todavía dos o tres mercados de pases para transferirlo por un buen valor. ¿Y cuál sería el precio que River tendría que poner por Alarcón? Si bien es un jugador más joven, porque tiene 23 años, Echeverría tiene, como mencioné antes, 29, su cláusula de rescisión es de 5 millones de dólares. Esto quiere decir que ese sería el monto que tendría que abonar el más grande libre de impuestos para que el futbolista se ponga la casaca del millonario sin necesidad de tener que negociar con el globo. También es cierto que su entorno ha manifestado, y esto es porque lo han venido a buscar de afuera, que el futbolista no tiene intenciones de irse mediante el uso de esta cláusula de rescisión. Es decir, si se llega a dar una transferencia, una salida del volante en cuestión en este periodo de transferencias, la idea es que el equipo que lo quiera negocie directamente con Huracán para que se pueda dar el traspaso de manera lógica. Igual, más allá de que la cláusula de rescisión no sea la vía por la cual quiera irse, desde el círculo interno, tanto del jugador como del globo, saben que poniendo 5 millones de dólares seguramente se vayan, no por medio de la cláusula quizás, pero sí sería el número que Huracán estaría dispuesto a aceptar para venderlo. La cuestión con el arcón es que quizás no se parece tanto a Aliendro como sí se parece a Echeverría, es decir, si River tendría que buscar un reemplazante de Aliendro, tendría que ir a buscar al primero que mencioné en este video y no al segundo, más allá de que para formar ese tándem en la mitad de la cancha, cualquiera de estos jugadores puede ser complementario, no hay tanta necesidad de que justamente se tenga que hacer algún movimiento extraño. Hay que tener en cuenta que en Huracán juegan con Fattori, que es el mediocampista central más de marca, y por eso mismo hoy en River, Matías Craneviter parecería ser el titular para Gallardo, y después alguno de estos dos podría jugar a su lado. Alarcón es un futbolista además con bastante futuro, ese podría ser un punto que lleve a la dirigencia de River a lo mejor a contratarlo por encima de Echeverría. Sin embargo, y como ya han mencionado, no solamente en este video, sino en varios videos anteriores, la decisión de a qué jugador incorporar, o por lo menos de por qué futbolista ir, porque después hay que ver si River puede o no incorporarlo, pasa exclusivamente por Marcelo Gallardo. Desde que el muñeco asumió como DT de River, y esto también ya había pasado en su primera etapa, ningún refuerzo llega al más grande, sin haber sido pedido por el muñeco, o sin haber tenido por lo menos la aprobación por parte de él. Todos tienen que pasar por la evaluación y el análisis del presente entrenador de River, y a partir de ahí se toma una decisión. Por ahora, lo vuelvo a repetir, Gallardo no ha tomado la decisión de ir al 100% por un refuerzo, pero está evaluando absolutamente todo. En cuanto a sus condiciones dentro del campo de juego, está claro que es un jugador que, por ahora en el fútbol argentino, ha mostrado tener un rendimiento muy pero muy bueno. Bueno, una gran pegada desde afuera del área, ha convertido algún que otro gol de tiro libre, y ha sido sobre todo un futbolista regular, dicen los que siguen el día a día de Huracán, que es hasta ahora el jugador que mejor nivel, si analizamos su regularidad, ha tenido a lo largo de esta primera mitad de la liga profesional del fútbol argentino. O un futbolista que se puede complementar con cualquier otro mediocampista, sobre todo de los que hoy hay en el plantel de River, porque parecería que los volantes que hoy por hoy tienen el elenco de Marcelo Gallardo, son todos muy parecidos, sobre todo hablando de los que juegan en el centro del campo de juego. Es decir, no me estoy refiriendo tanto a los ofensivos, ni a Echeverria, a Mastantuono, a Mesa, a Lanzini, esos jugadores que juegan más de mitad de cancha hacia adelante, sino de los que juegan de mitad de cancha hacia atrás, que son muy posicionales. Craneviter, Villagra, Fonseca, mismo anteriormente cuando estaba también Peña Biafore, River tenía, llegó a tener, mejor dicho, cuatro jugadores muy similares, y Alarcón es un futbolista que puede desenvolverse en un buen nivel con todos ellos, al igual que lo hacía Liendro. La diferencia es que Alarcón es más joven, está claro que en Huracán no se siente la misma presión que en River, es decir, es bastante complicado analizar el nivel que ha tenido Alarcón el Huracán, comparándolo con lo que ha sido Aliendro en River, porque la realidad es que Aliendro ha tenido que disputar partidos más determinantes en ese sentido, pero aún así, Alarcón no deja de ser un futbolista que en su momento hizo las divisiones inferiores en la selección de Chile, que ya ha jugado cinco partidos con el combinado mayor chileno, y que seguramente le espera un futuro a nivel selección más que interesante. Dependerá también mucho de lo que pueda hacer a nivel equipo. Está claro que el salto en lo que respecta a su trayectoria deportiva, quizás lo pueda dar no solamente ahora, sino en el siguiente mercado de pases. Pero si River le llega a hacer una oferta a Huracán, me parece que el jugador podría llegar a pensarlo en estos últimos momentos que quedan de mercado. Yo me imagino, poniéndome en el lugar del futbolista, si bien es verdad que en Huracán son muy pero muy queridos, si te llama el muñeco y viene una oferta formal y concreta, que son dos cosas que todavía no han pasado. Quiero aclarar esto y hay que ver cómo termina reaccionando un jugador de 23 años, sabiendo que próximamente River juega Copa Libertadores, justamente estará enfrentándose a Colo Colo, equipo en el cual ha jugado al Arcon en su momento. Es un futbolista que obviamente a nivel internacional espera tener un salto más que importante en su carrera, quizás no a tan largo plazo, pero está claro que en el globo, por el momento actual que está pasando, seguramente no quiera irse mal de ninguna forma. Por eso mismo en River van a tener que tener bastante cuidado por cómo se manejan en este cierre de negociaciones, porque a lo mejor no lo terminan incorporando en este mercado, pero quieren dejar las puertas abiertas para poder contratarlo en el siguiente. Vuelvo a repetir lo del cupo extranjero, hoy por hoy está abierto y River tiene la posibilidad de contratar a un futbolista nacido fuera de la Argentina. Echeverría y Alarcón ambos nacieron en Chile y obviamente ocuparían cupo, pero aún así no vendrían los dos, porque además le estarías quitando toda la mitad de la cancha huracán. Veremos qué es lo que sucede en el caso de este jugador de 23 años, de muy buen presente, de gran actualidad y con un futuro que si desarrolla bien su carrera podría ser envidiable por cualquiera. Para cerrar y hacer un resumen de todo lo que hablé en este video, queda cada vez menos para que el mercado de pases en Argentina cierre, pasará el próximo 6 de septiembre, esa es la fecha Liberty para incorporar futbolistas que hoy estén en otros equipos del fútbol argentino o que tengan el pase en su poder, es decir, cuyas fichas no pertenezcan a ningún club. Por lo pronto Rodrigo Echeverría y William Salarcón, los dos jugadores de Huracán, son los dos futbolistas que en el fútbol local tienen más similitudes con Rodrigo Aliendro, sumado a que también su nivel actual es muy bueno, porque quizás hay muchos jugadores parecidos a Aliendro, pero para jugar en River tenés que tener cierto nivel, cierta actualidad y obviamente ser complementario con los actuales jugadores que hoy por hoy tiene el plantel dirigido por Marcelo Gallardo. El muñeco tiene todavía algunas horas para tomar la decisión final, ya hizo la evaluación correspondiente de toda la plantilla, por lo que si le falta algo ante la lesión de Aliendro, no dudará absolutamente nada en pedirle a la diligencia un refuerzo más para terminar de conformar el plantel. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!